¿Qué haces, Franco, querido? Hola, Diego, ¿cómo estás? Soy reemplazando a Johnny que se sentía mal. Ahí le mandamos un abrazo para que se recupere. Ahí le mandamos un abrazo. Está su equipo igual, está Manu, está Ceci, está Nico. Hay un programa hoy preparado por la producción, así que viene bien, viene bien. Bueno, habló Milei. Sí. Sobre Alberto, sobre el Ministerio de la Mujer, etc. ¿Querés que compartamos? Yo te creo, hermana, mirá. ...orgulloso que dentro de las cosas que eliminamos, eliminamos el siniestro Ministerio de la Mujer y el siniestro INADI, que se utilizaban para perseguir ideológicamente. De hecho, recuerdo que cuando dije que esas dependencias del Estado eran antros de persecución ideológica, recuerdo que me han dicho de todo. Digo, con la cantidad de insultos hubiera podido llenar más volquetes que los asociados con la CIRA. Pero al margen de eso, estos días fui reivindicado. Digo, porque una periodista militante dijo que el yo te creo, hermana, era una cuestión retórica y de acción política. Es decir, terminó de confesar que era una forma de perseguir a opositores, cargándole a los opositores delitos aberrantes, que después nos enteramos que son los delitos aberrantes que cometen ellos. Bueno, estaba bien en el marco de una charla en el Colegio Inmobiliario, pero claro, él recordó algo que era cierto. ¿Te acuerdas el famoso afuera, no? Que iba sacando el INADI, Secretaría, Ministerio. Bueno, era otra Argentina. Bueno, yo digo, la discriminación existe, la violencia de género existe, los feminicidios existen. Lo que no funcionó es aquel INADI, que sabemos que durante la pandemia y las violaciones de derechos humanos y de violencia institucional no dijo una palabra, lo relativizaron. Yo lo mencionaba y lo recordaba hace un rato. Victoria Donda estaba obsesionada con el tema del color negro-blanco. Hay no blanco, ¿te acordás? La pavada que era... No me haces recordar que me haces el no blanco. Me había olvidado, Diego, y vos me haces recordar del no blanco. ¿Te acordás como quería importar un conflicto? Que yo no digo que no hay problema blanco-blanco, pero no es el número uno de los problemas de xenofobia en Argentina. Y bueno, el Ministerio de la Mujer, que queda dañado en esta acusación de Fabiola, y sobre todo en los indicadores. Bueno, y atendió a Julia Mengolini, la militante que estuvo diciendo estas semanas en la defensa de Alberto Fernández cosas realmente perversas. Pero escuchemos a Mengolini. Que la entrevista está llena de cosas, por lo menos raras también, ¿no? Como por ejemplo cuando ella dice, yo hice la denuncia del Ministerio de la Mujer y no me dieron pelota. Me cuesta creerlo eso. ¿Y sabés por qué? Además de que a Yelen Massina salió a decir, a mí no me dijo nada. Tuvieron una conversación en un viaje a Brasil y están muy en desacuerdo respecto de qué se habló en ese viaje. Bueno, ella dijo... ¿Fabiola dijo que fue alcohólica? Dijo hoy, en la etapa de todos los diarios. La gente alcohólica suele no recordar muy bien las cosas que dice y no dice. Bueno, es perverso esto. Es una frase perversa. Es siniestro. Sí, sí. La verdad que es impresionante. Inimaginable en la boca de Mencolini si se estaba hablando de otra persona, ¿no? Empezó a tomar más alcohol, pero no dijo que fue alcohólica y, no sé, Nico me puede corregir, quizá conoce bien la causa. Pero permítanme, esto es más viejo que la escarapela, es transformar la voz de alguien que está denunciando en un enfermo o alguien que es psiquiátrico, o en este caso dices alcohólico, para desacreditar cualquier cosa que vaya a decir. ¿Qué se le puede creer a una alcohólica? Es una falta de respeto para quienes tienen problemas de consumo de alcohol también, ¿no? No es menor esto que dice Pablo en la causa, no habla en ningún momento ni en su declaración, ni en el escrito de Fábio Layañez de alcoholismo, de adicción. Sí lo habíamos escuchado la semana pasada, a partir de algunos trascendidos, que el propio, por supuesto, Alberto Fernández había hecho circular incluso entre periodistas, y eso tuvo alguna repercusión pública. Fíjense que Alberto Fernández, por lo menos en el diálogo con el diario El País, evita, y si hay algunos temas por los que no me quiero meter, por supuesto sabiendo, se refería a eso, lo que no quiso hablar, pero es lo que va a ser parte de la defensa formal de Alberto Fernández, ¿no? Bueno, lo que tienen que hacer los que recibieron millones de pesos, ¿no?, de publicidad oficial durante muchos años, tienen que llegar hasta esto, ¿no?, hasta convertirse en personas más perversas que cuando gestionaba Alberto Fernández, porque una cosa es decir, negar la inflación, que lo han hecho, pero ya, viste, meterse con una víctima de violencia de género de esta manera, diciéndole que no, que miente porque en realidad no se acuerda porque tomó alcohol, y es muy bajo, muy bajo. ¿Sabés lo que hizo Mengolini? Lo que está haciendo es, hermana, no te creo. Claro. Sí, claro. Es disfrazándolo al revés. Está haciendo eso. Sí, Nico, pero yo no te compro que estas cosas se dicen gratis. No, a ver. No es lo que piensa de verdad, esto lo tiene que decir, es una vergüenza. Es penoso para ella, obviamente. Es penoso. Lo que pasa es que además puede generar... Yo ya lo decía, si hay alguna mujer que está siendo víctima de violencia de género, no le crean a Mengolini. No le crean, lo que está diciendo está mal, es mentira. Hay un número de teléfono, llamen. La justicia actúa, obviamente, es difícil. Lo que pasa es que Mengolini está defendiendo un poco el rancho. Es decir, está defendiendo la identidad, el peronismo, está defendiendo... Alberto Fernández, con información de Alberto Fernández. Lo que te quiero decir es que están sacrificando la credibilidad de Fabiola para proteger a la tribu. Ella se supone que no es dirigente político, ¿no? No, pero es una fortavoz. Ella misma dice, yo tengo muchos años, tengo espalda para decir esto. Ella sabe que va a meterle dos en el enchufe y dice en una de las entrevistas, yo tengo espalda para decir esto. Y es... Yo no sé si hay que creerle todo a Fabiola. Ella lo cuenta. ¿Y por qué tiene valor? No, porque se anima a decir un poco como reflejo de lo que piensan muchos y no se atreven. Y es que desacreditan a Fabiola porque si no es muy terrible para el feminismo, para ese feminismo, ¿no? No, pero una cosa es no creerle todo lo que diga Fabiola y otra cosa es decir... Embarrarla. ...que lo que dice no se le puede creer porque ella tomaba alcohol. O sea, eso es lo siniestro. Obviamente hay cosas que a Fabiola no le podés creer, no hay duda. Ahora, escuchá mi ley cuando habló de las fiestas de Olivos, ¿no? Porque esto es archivo, pero se hablaba en ese momento Alberto, presidente, de esto. Mirá. Como si todo esto fuera poco, a esa inmoralidad le tenés que agregar que nos tenía encerrados. Entonces hubo gente que perdió a los familiares y no los pudo ver y él estaba enfiestado. Y eso... Esa es una deducción tuya. Bueno, ok. Digamos, las reglas que le impuso al resto... Él no las respetó y eso lo hace un inmoral. ¿O acaso él desconocía? Porque no es que es un amoral y bueno, porque puede llegar a darse la situación de que es tonto. No. Él estaba fijando las reglas. Nos fijó las reglas a todos. Nos encerró a todos. Nos hizo perder trabajos. Nos hizo perder empleos. Digamos, gente que perdió familiares. Gente que en Mendencia no pudo ver a sus familiares y él estaba de joda. Esas son palabras de mi ley. Sí, obvio. Sí, lo que pasa es que también creo que la situación de ser presidente en pandemia yo creo que hay veces que uno se puede equivocar y asumir ciertos errores y reconocerlos. Lo que hablamos en un principio que por ahí hasta lo vuelve un poco más humano a esa persona que uno lo ve como presidente tan ajeno a una sociedad, a lo que le pasa a las personas. Bueno, ahí estaban mi ley. Mi ley y Cristina parece que también en esa época le decía a Alberto Fernández, terminala con las fiestas, ¿no? Terminala porque ya todo el mundo sabe lo que estás haciendo. Claro, pero una cosa es el remisero fiestero y otra cosa es el golpeador oscuro. Sí, esto se comprueba, por supuesto. Lo que pasa es que ahí hay chats. Y hay un chat, digamos, si vos me preguntás... 175 páginas de chat con María Cantero. Claro, y hay uno en donde dice me golpeaste tres días seguidos y Alberto no dice, ¿de qué hablas? Jamás te levanté. Dice, bueno, me duele el pecho, estoy mal, no puedo respirar. Es cierto que corren por carriles diferentes lo que Alberto ha sido o dejaba de hacer en el fuero íntimo, si se quiere, más allá de la relación que tenía con Fabiola. Pero Fabiola, si bien por supuesto lo separa y hace la diferencia entre los hechos concretamente de violencia y esto, también da cuenta en su declaración, en su escrito, de muchas de estas infidelidades porque también habla de un hostigamiento, una humillación permanente que ella había, por ejemplo, cuentan que con personas en las que ella sabía, Alberto, o mandaba mensajes o tenía algún tipo de relación, después en eventos públicos le hacía tomarse una foto juntos, Alberto, Fabiola y la tercera en discordia. Ese tipo de cuestiones de humillación también forman parte de lo que vivía Fabiola y lo que ella define como un calvario. La infidelidad es una anécdota hasta que ella está obligada a cumplir con un rol institucional. No puede separarse de una persona y mientras eso ocurre y ella tiene que cumplir un rol, la otra persona es completamente indigna en su comportamiento. Deja de ser una anécdota. Hay algo que se llama honorabilidad y que un presidente tiene que tener. No sé si está en el código penal ser o no honorable. Lo que digo es que es una exigencia para alguien que tiene el máximo cargo institucional. Y lo que vemos es que en el 2021, cuando estábamos todos postraumatizados de la pandemia, déjeme exagerar un poco, pero un poco fue así, lo que veíamos era un universo paralelo de violencia, maltrato, del tipo que tenía que llevar adelante esa salida penosa de la pandemia. Vamos a un capítulo más. Esto es mi ley hoy. Porque habló de economía y además está enojado. Está enojado con los que le piden devaluar y con los que le quieren marcar los tiempos o la agenda, ya sea de salir del cepo y demás. Prohibido decir atraso cambiario, ¿no? Esa palabra, ¿no? Esa palabra que no es tan prohibido decirla. Escuchalo, mira. Entonces, es increíble, porque entonces lo que me están diciendo es que los dólares los tengo que comprar con emisión monetaria. Es decir, que esa manga de hijos de remil, p***. ¡Aplausos! Les aviso que les puse rótulo, pero todavía no lo justifique, la justificación viene ahora. Lo que me están diciendo es que yo le rompa el c*** al pueblo argentino con impuesto inflacionario para pagar la deuda. Por eso son unos tremendos hijos de remil, p***. Bueno, ahí está, Diego, parte de lo que viene marcando, ¿no? El tema del impuesto inflacionario, ¿no? Y bueno, es cierto que devaluar implica también que después vaya a precio. Bueno, si vos querés irritar a mi ley, decirle dos cosas, sé si te lo va a avalar. Es decirle, levantá el cepo, no van a venir las inversiones, levántalo ya, o decirle, se está trazando el dólar, cómo vas a dejar... Si haces eso, ya sabés lo que va a pasar. Son los dos temas más urticantes para mi ley. Igual el chiste de insultar todo el tiempo, no sé cuánta... Estamos hablando del impacto de la violencia, del traspaso de la violencia verbal a la violencia física y demás, como el insulto permanente, por ahí es momento de repensarlo, ¿no? De acuerdo. Diego, arrancamos la vez. Dale, hasta mañana. Dale, hasta mañana.